Hola bienvenido a jugando con fuego hoy vamos a hacer tarta de queso tradicional para empezar vamos a preparar los ingredientes que llevará nuestra receta primero para la base vamos a utilizar 80 gramos de mantequilla vamos a derretirla en el microondas durante un minuto y la vamos a reservar ahora vamos a triturar hasta hacer polvo unos 140 gramos de galletas maría y lo mezclaremos con la mantequilla fundida que tenemos reservada de antes poco a poco con una cuchara iremos consiguiendo una especie de pasta que nos servirá de base para nuestra tarta ahora en un molde de unos 20 o 25 centímetros vamos a poner toda la mezcla de mantequilla con galletas y poco a poco iremos aplastando con una cuchara hasta que formemos una base perfecta una vez tengamos nuestra base completamente lisa vamos a dejarla que se enfríe en la nevera durante un mínimo de una hora para continuar con nuestra receta en un bol grande vamos a poner cuatro huevos a continuación vamos a añadir una pizca de sal añadimos también 90 gramos de azúcar y vamos a batirlo todo hasta que quede una mezcla homogénea una vez tengamos los huevos batidos vamos a añadir unos 20 gramos de queso curado rallado este queso le dará un toque especial a nuestra tarta y potenciará el sabor una vez hayamos integrado el queso en la mezcla vamos a añadir también 230 gramos de queso crema y volvemos a repetir la misma operación lo mezclamos bien con todo hasta que quede una mezcla homogénea una vez tengamos los quesos bien integrados vamos a añadir 80 gramos de nata y ya tenemos listo nuestro mix para la tarta este mix para tarta lo vamos a verter encima de la base que ya tenemos cuajada después de haber estado una hora en la nevera y nuestra tarta ya está lista para hornearla vamos a ponerla durante unos 40 minutos a unos 160 o 165 grados una vez esté horneada la dejaremos que repose un rato y ya podemos desmoldarla hoy en nuestra pizarra de sugerencia os propongo que podemos acompañar nuestra tarta de fruta fresca o mermelada a la hora de servirla bueno pues nuestra tarta ya está fresquita y aquí veis como queda una receta excelente para un postre de toda la vida que espero que os guste y ya sabéis lo que siempre os digo darle al like si os ha gustado el vídeo suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho y dejadme un comentario si tenéis alguna duda muchas gracias adiós